Estamos aquí ahora mismo en la frontera de los dos barrios paranderos aquí en Mayayúa. La campana y Puerto Arturo, Puerto Arturo por acá y la campana por allá. Hablando de la parranda de Mayayúa, hay muchos aspectos que tocar. Mayayúa es un pueblo completamente parrandero, se demostró 16 años sin parranda, en 2012. Fue el anclaje de una gran barca para elevar la parranda de nuevo. Gracias.